Atorcha TV Terminan décadas de olvido y abandono en el que permanecieron carreteras y caminos del municipio de Villa de Ramos, que conectan a las comunidades con otros importantes núcleos de población. Con las actuales acciones de pavimentación llega su fin de las dificultades a las que se enfrentaban los pobladores, para poder trasladar a sus enfermos a un hospital, para viajar a la cabecera municipal o a algún estado vecino. Y no solamente para mí, sino para muchos habitantes de esta comunidad, que a veces tenían que trasladar a sus enfermos a Zacatecas, que es lo más cercano que tenemos, y pues lamentablemente los caminos no se prestaban mucho, ya que estaban bellísimos, y ahora sí ha sido un beneficio muy grande. En el caso de la Dulce Grande, una comunidad con más de 7 mil pobladores, el principal acceso a la comunidad se encontraba prácticamente desecho, lo que lo hacía intransitable. La obra fue solicitada durante 12 años a las autoridades municipales en turno, pero fue hasta que entró al poder un presidente municipal antorchista, que se resolvió este problema que era uno de los más grandes que enfrentaba la comunidad. Teníamos muchos años pidiendo esa carretera, y lamentablemente pasaba una administración, y pasaba otra, y pues solamente se quedaban promesas. Es una gran obra que nos hizo nuestro presidente municipal, porque hemos batallado mucho con esa carretera. Antiguamente era un terracería, se le ponen una terracería, y gracias a él nos hizo una obra super obra, porque no es cualquier obra la que nos hizo. Está la carpeta muy gruesa, y ya vamos al municipio con más facilidad, con más confianza, más rápido que llegamos. Y antiguamente estuvieron los presidentes toda la vida y nunca se ven preocupados por eso. Hasta hoy en día que estuvo nuestro presidente municipal, que le da muchas gracias al señor Edgar Adán, que es careño de la comunidad de Saúde Calera, y ojalá y nos siga haciendo más obras como estas que están haciendo. Con el reencarpetado de los 12 kilómetros de la carretera Dulce Grande del Naranjal, hoy es más fácil trasladar a los enfermos, a los jóvenes que estudian en otros centros y a los campesinos productores de la zona. Sí ayuda, porque por ejemplo simplemente cuando hay personas que están muy enfermitas, pues le avanza uno más rápido, porque antes este duraba mucho tiempo para llegar al hospital, y ahora la carretera esa se facilita para llegar más rápido. Y para los comerciantes también, verdad, porque a veces no quieren entrar para acá por los caminos que están muy feos, pero ya ahorita ya están mejor, y pues sí. Y también para los señores que tienen sus conciencias aquí, pues también les sirve. Yo antes no era antarchista, yo andaba con otros presidentes, pero vi del cambio desde que me invitaron. Yo de aquí, de ahora que estoy en esta organización, he recibido muchos beneficios, por lo que por más, yo no recibía nada. Nos ha dado cemento, nos ha dado láminas, nos ha dado frijol, nos ha apoyado con semilla para, con fertilizante para cuando pongamos este, nuestro frijolito. Y yo creo que lo más importante que nos ha dado son los traslados que él ha hecho aquí para que cuando la gente esté mala, se vaya, y nunca les ha negado. A cualquier persona, sea antarchista o no sea, él está, él ha estado presto para apoyarlos en traslados, medicamentos que ellos han necesitado. Y yo creo que la comunidad de La Dulce Grande está muy agradecida por eso. Estoy invitando a más personas que ellos ven el cambio, a pesar de que son de otros partidos, ellos están viendo el cambio que hay ahorita. Porque yo he invitado a muchas personas que en realidad eran de Hueso Colorado y otros partidos. Y ahorita, como están viendo la diferencia, están uniéndose con nosotros.